Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes. En esta ocasión quiero hablar a las personas que están enfermas del Pénpico. A todas esas personas les quería mostrar... Este es como una manteada. Esta es de puras plantas, de puras hierbitas, como... No sé si lo puedan mirar. Este es buenísimo. Es como una manteada que se toma con agua o con leche, leche de soya, leche de almendras. Esta manteada es buena, yo pienso, para las personas que están enfermas del Pénpico, del Pénpico vulgar. Pienso que es una buena... Un buen nutriente para todas esas personas. Y también este, el Omega 3, si lo pueden mirar. Omega 3, si es de salmón, de Alaska. Es mil miligramos. Este lo pueden encontrar en la tienda Costco. Ese lo toma mi marido todavía. Y la manteada también pienso que es buenísima. Es de puros... ¿Cómo se llaman estas? Son de semillas que se germinan. Y cuando las semillas están germinadas, cuando las pones en el agua y se nacen, de eso está hecho esa manteada. Esa la pueden encontrar en las tiendas nutricionistas, como para los que hacen ejercicio. Y la pueden encontrar en la tienda del mall, en los malls de aquí de Estados Unidos. No sé en otros países, como en Bolivia, no sé dónde la encontrarán. En México tampoco sé, pero yo pienso que si la mandan pedir o algo, es... Para mí, es buenísima, es orgánica. Y pienso que todo el mundo lo deberíamos de tomar para que nuestro sistema inmunológico esté mucho mejor. Ahí está el nombre. Pienso que eso son unas buenas cosas para el sistema inmunológico. Y quería compartirlo con todas esas personas que están enfermitas del pénfigo. Ahí también pienso que de plantas que pueden tomar para el pénfigo. Pueden comprar cápsulas en tiendas naturistas. La hoja de oliva, la pueden comprar en cápsulas. El pavo de arco es otra hierba que es buena para la piel y para el sistema inmunológico. La zanahoria, no sé si la puedan comprar en cápsulas o más bien hacerla, hacer en el extractor, jugo de zanahoria. Que es buenísimo para la piel. Las manteadas y también tengo apuntado... Hay otra mantiada que es como... No sé cómo se llama en inglés. No recuerdo, pero ese también yo se lo compraba a mi esposo. Es... Ah, como pasto. Es un polvito verde. Y en inglés, no me acuerdo el nombre, pero se llama pasto verde. Y también es para... Es orgánico. Ese pasto también lo pueden comprar en el mall. En tiendas naturistas también lo tienen. Otra cosa que también las personas enfermas del pénfigo pueden tomar, comer, es el yogur natural. Ese yogur que no tiene nada, que es natural. Ese es bueno para el estómago. Ese también lo tomaba mucho mi esposo cuando estaba enfermo. El jugo de la sábila también se lo recomiendo a esas personas que estén así enfermas de pénfigo. Es bueno para todo el mundo, para todas las personas. Pero yo pienso, en mi intuición, pienso que si yo hubiera sabido más de plantas en el tiempo que mi marido estaba enfermo, les aseguro que se hubiera curado más rápido. Porque ahora que he estudiado las plantas y sé todos los poderes curativos que tiene, yo hubiera hecho más cosas por él. Tal vez porque cuando tú estás en esa situación con una persona enferma de pénfigo, no puedas pensar igual. El tiempo se te va, se te vuela la cabeza. Lo único que quieres ir a buscar a las tiendas cosas que les ayuden. Bueno, pues el tomar jugo de sábila también los ayudará mucho. Se puede hacer una infusión, una bebida de sábila. Se puede trozar en trocitos la sábila y se llena como un litro de agua por media penca de sábila. Y se toma el jugo de la sábila. Eso es muy bueno también para el cuerpo. La remolacha o el betabel también es buenísimo para muchas enfermedades. Hay testimonios que ha curado cáncer. Bueno, y para darse baños, para darse baños en la tina o después de cuando te metes a bañar y dejar caer el agua en tu cuerpo en donde están las heridas. Puedes usar, se puede usar la planta lavanda. También se pone a hervir agua en un bote y se le echa hierba de lavanda como un puño de hierba de lavanda. Y así se hace. Y luego cuando está ya tibio, que te metes a bañar, se meten a bañar las personas enfermas con el pénfigo. Al último enjuague de cuando se bañan, se echan esa agua y se la dejan que se seque sola. El romero también es muy bueno. También es para la piel. Y las hojas de oliva igual se hacen en bastante agua, como un puño de hojas, que esté bien concentrada la bebida para que se enjuague en todo el cuerpo con esta agua. Y también para mí, como les digo, si yo hubiera sabido todo esto que sea ahora de las plantas, yo hubiera conseguido cáñamo o cannabis. Muchas personas lo conocen. En California es legal. No sé, en otros estados, en Colorado también es legal. No sé, en Bolivia, en Nicaragua, en Argentina, en México. No sé, pero lo pueden conseguir. El cáñamo también es buenísimo. También hacen una bebida de cáñamo, como un litro de agua. Con un poco de cáñamo, de cannabis, adentro. Lo hierven y también esa agua se la ponen en el cuerpo, en las heridas. Eso va a hacer que les quite el dolor. Yo, en mi caso, si lo hubiera... Si hubiera estudiado un poco más de las plantas, así como les digo, yo lo hubiera utilizado para mi marido. Para haberle quitado el dolor. Y también el agua de sábila. El agua de sábila también la pueden usar en infusiones, pero en grandes cantidades para que la persona que tenga el pénfigo se bañe con ella, con el agua. Todas las plantas que les estoy dando son para tomar o para bañarse con ellas. Y pues espero que les sirva un poquito esta información. Y luego seguiré haciendo más videos. Estas son las cosas que hoy me acordé y dije, pues, las voy a grabar para todas mis amigas y mis amigos que están enfermos del pénfigo. Les deseo que se recuperen pronto y que Dios los acompañe siempre. Y les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!